Creemos que en todo lo que hacemos Dios tiene sumo cuidado y suma importancia Mientras que estábamos aquí en este tiempo hay varias cosas que quiero destacar No sé cuantos llegaron a tiempo, no sé cuantos tal vez llegaron un poco tarde Pero me gustó particularmente el tiempo de adoración Quiero agradecer al grupo de alabanza y adoración Este tiempo fue un tiempo bien diferente Y creo que nosotros necesitamos hoy eso Hoy necesitamos que nuestros tiempos de adoración tengan una cuota Tengan un poco o mucho mejor dicho del Espíritu Santo, amén Y usted cuando venga anhele esos tiempos, propicie esos tiempos Yo creo que es muy importante que nosotros podamos saber que estos tiempos van a cambiar nuestra adoración Nosotros por lo general venimos y cuando cantamos una canción, ¿cuáles cantamos? Entonces ya sabemos Ah bueno, algo está pasando y la gente sabe Está bien, qué bueno cantar la canción y sabérsela Y qué bueno que salga de lo más profundo de nuestro ser Pero una cosa es adorar en el alma y otra cosa es adorar en el espíritu Repítalo conmigo, una cosa es adorar en el alma Y otra cosa es adorar en el espíritu Le hago un ejemplo Hay gente que escucha música romántica Ahora se le llama la música del amor Porque Dios es amor Sobre todo a los jóvenes, andamos encima de ellos ahí para ver que están escuchando Pero hay gente que escucha a Ricardo Arjona y llora ¿Sí? Se ponen, ay es que es muy linda Ay mira, yo me acordé y tal Porque al alma del ser humano le gustan ciertas cosas Y le traduzco esto No va a ir al infierno el que escuche a Ricardo Arjona No Pero lo que no te edifica en algún momento Te destruye Yo creo que es importante que nosotros entendamos esto Llegó el Pad Gloria a Dios Ahora, ¿por qué le digo esto? El pastor decía, está pasando algo Estoy viendo personas que Están escribiendo papelitos Por supuesto Lo más lógico es que si estamos escribiendo papelitos Para mandarlos al cielo Es que usted tiene que tener una pluma Un papel Y hacer que eso suba Eso es lo lógico Pero en el espíritu una declaración tuya Se puede hacer Palabra Entonces mientras que él decía eso Mucha gente estaba ¿Cómo hago? Por eso es que los violentos se arrebatan Usted tiene que declarar la palabra El centurión dijo Señor, una palabra tuya Bastará Bastará Y estábamos cantando bien Yo creo que el plan al final cambió Porque yo vine a los ensayos y era otra cosa Y estábamos cantando Íbamos en un plan bien Planificado Humanamente Ensayado Y reensayado Que bueno por eso Pero llegó un momento Que Silvia se puso allá Cerró sus ojos Mili empezó a colocar los mantos Jessica se puso aquí Y empezó a pasar algo diferente Si nosotros en nuestras vidas Le damos un lugar Al Espíritu Santo Las cosas van a ser diferentes Es mejor adorar Un minuto Con su presencia Que las dos horas Que nos tiramos adorando Sin su presencia El salmista dijo Es mejor estar un día En tus atrios Señor Que mil fuera de él Y hoy nosotros Necesitamos esto Iglesia Tus problemas No se van a solucionar Por cuan bueno Predique el que va a predicar Tus problemas No se van a solucionar Porque tú estés En la red más grande O en la más pequeña Tus problemas Se van a solucionar Por cuanto puedes recibir Del Espíritu de Dios Y hoy necesitamos eso Hay gente Que está llevando golpes Pero es porque El Espíritu Santo No tiene un lugar La presencia de Dios No tiene un lugar En su vida Entonces De algo pequeño De algo sumamente pequeño Yo le dije a mi esposa Quiero traducir Lo que pasó Porque estos tiempos No van a parar Yo le invito A que usted se prepare Para que usted pueda ver Lo que está pasando En los cielos Sé que hay gente Que se bañó en aguas Sé que hay gente Que se lavó en aguas Sé que hay gente Que vieron cascadas Y vieron ríos Y riachuelos Pero sé que hay gente Que no pudo ver nada Pero lo lógico Es que veamos Juan estaba en un lugar Libro de Apocalipsis Y estando yo En el Espíritu Dijo Y vino una voz Que me dijo Ven Sube acá Está bien Que hayamos creído En Dios Que le hayamos aceptado Que estemos con Él Pero hay otro Hay otro nivel Hay otro nivel Mire lo que dice La palabra del Señor Esto me lo daba el Señor Hace un par de meses Dice Pero para el hombre natural Pero el hombre natural No acepta las cosas Del Espíritu De Dios Porque para Él Son necedad Y no puede entenderla Porque han de discernirse espiritualmente Versículo 15 Primera de Corintios Capítulo 2 Verso 14 Para los que están tomando nota Versículo 15 Dice Pero en cambio El Espiritual Juzga todas las cosas Pero nadie Pero Él no es juzgado Por nadie Entonces nosotros hoy Necesitamos Saber que si la Iglesia Es Espíritu Que si Dios Es Espíritu Nosotros necesitamos Entrenar nuestro Espíritu Amén Y creo que En gran Número De la congregación Necesitamos eso Dios Va a hacer que sus aguas Sigan limpiando No solamente la nación Sino nuestras vidas Nuestras vidas Pero nosotros Necesitamos entender Lo que está pasando Nosotros necesitamos Entender lo que está pasando Para estos tiempos Sumamente cruciales Una de las cosas Que Dios nos ha dicho Es que necesitamos Un cambio de aguas Amén Diga conmigo Amén Como el que lo cree Hay aguas Que han amargado La vida de las personas Hay aguas Que han Ahogado Los sueños De las personas Hay aguas Que han venido Para Deprimir La vida De una persona Si usted se da cuenta Por lo general Cuando llueve El día se torna Un poco gris Y dice que Emocionalmente Eso afecta La vida De una persona Han analizado O se han hecho análisis De los estados de ánimo De las personas Que viven En zonas Que están nubladas Y por lo general Son gente más Pasiva Más tranquila Más llevaderas Pero han hecho Otro análisis En un cierto número De personas En personas Que viven En climas tropicales O como nosotros En Marinas Que llevamos buen sol Y su actitud Es diferente El número O el índice De suicidios En esos lugares Donde Las personas En los lugares Son nublados Es más alto Que el de los lugares Donde El clima Es cálido Hablaban la otra vez De una ciudad De la nación Mérida Aunque es una Pero su Su clima Es de ese tipo Y casi siempre Noticias Hay personas Que se lanzan Por el viaducto Pin, pin, pin Hasta ahí Ya íbamos bien ¿Verdad? Cuando tocaron A Mérida Pero le digo Esto ¿Por qué? Porque las aguas Muchas veces Vienen a nuestras vidas Pero nosotros Necesitamos Saber Que si hay aguas Que se han depositado Que han amargado Nuestras vidas Las han deprimido Es tiempo De que eso Se pueda cambiar Amén Ahora Que más O que mejor Que poner las aguas Del Espíritu de Dios En nosotros Y hoy Fue una oportunidad De que ese río Pudiese Tomarnos De que ese río Pudiese tocarnos Y viendo esto Recuerdo la historia De la mujer samaritana Fue a buscar agua Se consigue a Yeshua En el estanque Se queda hablando con él Yeshua le pide agua Y mientras que le pide agua Conversa Y él expone Todo lo que había Dañado la vida De esta mujer Y ella que iba A buscar agua Después se fue Con el cántaro vacío Pero el Señor Cambió sus aguas Las aguas Que estaban internamente En ella Ella le dijo Señor Dame de beber De esas aguas Y hoy nosotros Necesitamos Que nuestras aguas Puedan cambiar El año 2023 Tiene que ser Para nosotros Un año de victoria Pero no va a depender De los índices De la nación No va a depender De los índices De la nación Va a depender De cuanto tomemos De su espíritu De cuanto tengamos De él Y este es el tiempo Iglesia Este es el tiempo De poder cerrar Los ciclos Por eso es que El Señor Nos mandó A lavarnos Lávense No le pregunto Cuanto han pecado No, no, no Lávense Dejen los pecados De su casa Ahí Arrepiéntanse Porque estamos A 20 días Estos días Deberían ser Para Para quitar La levadura De la casa De la familia Para poder Si tengo deuda Dios mío Ayúdame No quiero Entrar un nuevo año Con ciclos abiertos Cerrar todos los ciclos Necesarios Para poder aperturar Ciclos nuevos Amén Mi esposa Casi siempre Me apoya En lo que es La predicación Yo le digo Bueno Me toca predicar Ley ¿Qué hacemos? Como yo siempre Estoy hablando con ella De lo que el Señor Me comparte Entonces me dice Vas a predicar De tal cosa Hace 15 días Dijeron que me toca Predicar Y me dijo Vas a predicar De la palabra Aquella Para ella es fácil Porque Yo solamente Le digo la idea Pero después Me toca estructurar Todo Pero el título De esta palabra Para las personas Que están viéndonos Por el canal de Youtube Le enviamos un saludo Sabemos que Dios También va a transformar Sus vidas Por medio de cada palabra Que está en medio Del canal De la comunidad Cristiana Luz y Vida Creemos que Cuando Dios habla La vida de una persona Va a hablar Para transformar Su vida Y eso es lo que Nosotros hacemos Con nuestros medios Audiovisuales Tenemos una ventana De este púlpito En Youtube Para que personas Que no están Con nosotros Que están En el extranjero Puedan ver Lo que Dios Está haciendo En medio de la nación Déjenme decirles algo Dios no ha emigrado De Venezuela Dios está En medio de la nación Y está en medio De tus planes En medio de tus sueños Y creo que hay gente Que está afuera Que dice Uy no Se van a morir No nos vamos a morir Dios está Con nosotros Aún en la noche Más oscura En el desierto Más intenso Él está En medio De tu casa Y ella También me ayuda A colocar los títulos Para los que no saben Cumplió año ayer Eso Así que Amor Felicitaciones Me dijo No lo hagas Por favor No lo vayas a hacer Ayer estuvo De cumpleaños Celebramos Compartimos Nos reímos Y también Nos paramos Un poco tarde Recuerdo Que ella Le puso El título A esta prédica Mientras que Yo le contaba Y Espero que sea De edificación Para su vida Así que Tome nota Los que trajeron Su lápiz Y papel El título De la prédica Se llama En ballena O en barco Amén Diga conmigo En ballena O en barco Dígale al que está ahí Al lado suyo Dígale En ballena Pero dígale duro Dígale en ballena O en barco Lo malo de De dar el título Es que Uy ya la gente va Empieza de una vez A sumar y a restar Pero creo que Nosotros Debemos estar preparados Para que Podamos vivir Cualquier tiempo Difícil La Biblia Para nosotros Es un manual De vida La Biblia Para nosotros Es un Libro Profético La Biblia Para nosotros Es la palabra De Dios Escrita Amén Y cuando yo leo La palabra Cada vez Veo que Los tiempos Van a ir Acelerándose Y también dice Que vendrán Tiempos difíciles Y tiempos Más fuertes Pero nosotros Debemos estar Preparados Para que Cualquier cosa Que pueda venir Podamos Vivirla Y vencerla Amén Y yo creo Que Cada uno De nosotros Necesitamos Entender esto Dice la palabra En segunda De Timoteo Capítulo 3 Verso Del 1 al 5 Se lo voy A leer Y espero Que sepan Esto Que en los Últimos días Sobrevendrán Tiempos Peligrosos Porque los Hombres Serán Egoístas Amigos Del dinero Arrogantes Soberbios Difamadores Desobedientes De los Padres Ingratos Irreverentes Sin afecto A lo Natural Implacables Calumniadores Desenfrenados Crueles Enemigos De lo Bueno Traidores Impetuosos Cargados De soberbia Amigos De placeres Más Que amigos De Dios Teniendo Apariencia De piedad Pero negando Su eficacia Y Apártense De ellos Creo que Nosotros En medio De Ver Lo que La palabra Nos refleja Cada día Nos damos cuenta Que estos Tiempos Parecen A los Tiempos Actuales Hay gente Que es arrogante Hay gente Que es soberbia Hay gente Que es mentirosa Hay gente Que es desobediente Por supuesto Yo sé que esos No están aquí Esos no vinieron Hoy Hoy no vinieron Gloria a Dios Pero Algo que yo Necesito entender En medio De tantas Dificultades Y dicen En los Últimos Días Otras Versiones Dicen En los Postreros Días Y siempre Hemos hablado De esto Cuáles son Los postreros Días Y creemos Que los Postreros Días Es el tiempo Que estamos Viviendo La palabra Dice Cuando el Señor Hablo Por medio De los Profetas Dice Y en los Postreros Días Yo derramaré De mi Espíritu Y ese Tiempo Ya se Cumplió Ahora Aquí se Habló De los Postreros Días Y en los Días En los Últimos Días Vendrán Tiempos Peligrosos Si la Palabra Es un Manual De instrucciones Para yo Poder Caminar Yo Necesito Entender Si o Si Cuál Es mi Actitud Ante Estos Tiempos Difíciles Yo Necesito Entender Qué Debo Hacer Ante Estos Tiempos Difíciles Yo Necesito Ver Cómo Se va A llevar Mi Vida Ante Estas Circunstancias Difíciles Leía Leía Un libro Que se Llama La Voz De Los Mártires Cuántos Lo Han Leído Y Mientras Que Lo Leía Habla De Personas Que No Han Podido Que No Que Han Estado Predicando El Evangelio En Medio De Las Naciones Y Una De Las Cosas Que Ellos Les Ha Tocado Ir A Lugares Sumamente Difíciles Donde La Predicación Está Completamente Prohibida Y Al Que Lo Consigan Predicando La Pena De Muerte Es Lo Que Le Corresponde Y Uno Lee El Libro Y Ve Cosas Super Tremendas Personas Que Le Dicen Bueno Niegue Cristo Mata Tu Esposa Y Están Los Verdugos Ahí Y La Esposa Le Dicen No seas Cobarde Le Dice El Esposo No Niegues Al Señor Pum Y Uno Dice Uf De Donde Sale Esta Valentía Y Esos Son Los Postreros Días Ahora Nosotros Necesitamos Saber Cómo Va a Ser Mi Vida Porque Porque Medio De La Iglesia Yo He Visto Gente Que Avanza Pero También He Visto Gente Que Retrocede Y He Visto Gente Que También Se Estanca Ay ¿Por qué No Fuiste A la Iglesia? Ay Pastores Que Las Cosas Están Muy Difícil Y Y Se Ponen Más Difíciles ¿Cuál Es Nuestra Actitud En Este Momento Ante La Circunstancia Difícil? Yo Quiero Que Pienses Eso Yo Quiero Que Medites En Eso Y Es Válido Tener Temor Es Válido Tener Ansiedad La Ansiedad Le Voy a Explicar Dos Emociones La Ansiedad Es No Saber Que Va A Pasar Mañana El Temor La Depresión Es Saber Que No Hice Las Cosas Bien Anteriormente En El Pasado Ahora Estas Dos Cosas A Nos Hacen Mucho Daño Y Por Que Le Digo Todo Esto Porque Por Lo General Nosotros Vivimos Pensando En Lo Que Dejamos De Hacer Y Cuando No Lo Hicimos Bien Eso Nos Deprime Una Persona Fue Mal Padre O Mala Madre X Pasa La Vida Reprochándose Deprimida O Deprimida Porque No Pudo Hacer Esto Una Persona Tuvo Dinero Y Tuvo Una Mala Administración Y Pasa Toda Ay Si yo Fue Ese Y si Yo Fue Ese Y si Yo Tenía Y Yo Y eso Lo Deprime La Ansiedad Que Hace Mañana No Hay Que Comer Y si No Pagan Y si Pagan Y si No Dan El Contrato Y si Lo Dan Y eso Comienza Una Cosa Aquí Ahora El Antídoto Para Esas Dos Emociones Está En La Palabra De Dios Más Busquen El Reino De Dios Y Su Justicia Y Todo Lo Que Necesiten Será Añadido El Señor Yeshua Hablando En El Mundo Tendré Aflicciones Pero Tranquilo Yo He Vencido Al Mundo Yo Estaré Con Ustedes Hasta El Final De Los Tiempos Mira Que Te Mando A Que Te Es Fuerces Y Seas Valiente No Temas Ni Desmayes Porque Yo Estoy Contigo Si Nosotros Entendemos Esto Yo Sé Que Movernos Lo Que Pasa Es Que Las Emociones Controlan Todo El Sistema Hormonal De Una Persona Las Emociones Te Quitan El Hambre O Te Dan Más Las Emociones Te Quitan El Sueño Las Emociones Por Eso Viene Del Latín E Movere Y Es Lo Que Nos Moviliza Alguien No Tiene Dinero Y No Le Pegan Ganas De Pararse De La Cama Por Lo General Los Hombres Nos Pasa Eso Y La Esposa Nos Dice ¿Y Que Te Pasa Nada Estas Que Te Mueres Por Dentro Y Si Tienes Deudas El Nada Es Más Nada Ahora Pero Sea Como Sea Te Quiero Decir Algo Dios Está Contigo Dios Está Contigo Su Palabra Se Va A Cumplir Sobre Tu Vida La Biblia Dice Que Los Que Antes Él Llamó Él Los Predestinó Y A Los Que Predestinó Los Justificó Y A Los Que Justificó La Biblia Dice Que Él Los Glorificó Sabes Que Yo No Sé Si Tú Crees Eso Pero Yo Estoy En Ese Grupo De Los Glorificados Yo No Sé Si Tú Lo Crees Iglesia Pero Puntualmente Mi Casa Y Yo Estamos En El Grupo De Los Glorificados Si Hay Cosas Que Nos Preocupan Si Hay Cosas Que Nos Preocupan Y Oramos Para Que Aun Cuando No Hicimos Cosas Bien En El Pasado Señor Ponemos Esto Delante De Y Ayúdanos A No Cometer Este Error Y Con Respecto A Lo Que Va A Pasar Mañana Siempre Le Decimos Señor En Tus Manos Están Creemos En Ti Creemos En Tus Promesas Creemos En Lo Que Tú Nos Dicho Ahora Vamos A Atravesar Tiempos Difíciles Si Si Vamos A Atravesar Tiempos Difíciles Circunstancias Fuertes Si Jesús Le Dijo A Ustedes Los Van A Perseguir Por Creer En Mí Por Predicar Esta Buena Noticia Van A Ser Apedreados Van A Ser Echados Fuera De Los Lugares Los Van A Sacar De La Sinagoga Jesús Les Advirtió Ahora Si Eso Pasó Con Los Disípulos Si Nosotros Creímos En La Palabra Que Nos Dieron Los Disípulos Que Pretenden Que Nosotros Vamos A Tener Que Vivir Lo Mismo El Evangelio Es Una Profesión Para Valientes Por Eso Es Muy Importante Cual Es Tu Actitud Ante El Tiempo Difícil Y Allí Es Donde Está El Título Van A Haber Dos Formas De Poder Hacer La Voluntad De Dios Le Voy A Anticipar El El Fin Una Hacerlo Como Dios Nos Manda Yendo En Barco Comprando Un Tiquete Comprando Un Boleto Dios Te Habló Vas Mira Ramón Quiero que Vayas Y Prediques En Tal Lugar Amén Señor Voy Echa Su Colita De Gasolina Va Va Prepara Toda La Logística Y Va Y Predica Pero Si No Lo Haces En Esa Condición Lo Más Seguro Es Que Te Toque Ir En Primera Hoy en Día Hay gente Que Está Llevando Lo Voy A Decir Coloquial Palo Está Llevando Golpes Está Llevando De Todo Lo Que Lleva La Gente Por No Saber Que Tiene Que Hacer Por Retroceder Ante La Circunstancia Sabes Que Si Dios Te Ha Mandado Hacer Algo Eso Se Tiene Que Cumplir Por Eso Es Que Es Importante Poder Escuchar La Voz De Dios ¿Por Qué? Porque Si Yo Escucho Su Voz Yo Sé A Donde Me Tengo Que Dirigir Y Cuál Es El Siguiente Paso Es Más Ya Nosotros Tenemos Un plan Para El Año 2023 No Solamente Desde Ahora Tenemos Ya Par De Meses Trabajando En Que Tenemos Que Hacer Ya Dios Nos Ha Dado Una Palabra Direccional Para El Año Que Sigue Pero Nos Dijo En Este Tiempo Es Importante Cerrar Ciclos Cierren Ciclos Que El 2022 Sea Un Tiempo Donde Ustedes Puedan Cerrar Todos Los Ciclos Posibles Deudas Problemas Dificultades Pecados Ciérralos Todos Pastor Pastor No No Los Voy A Poder Cerrar Todo Inténtalo De Cerrar El Máximo De Los Ciclos Que Puedas Nosotros En En Medio De Todo Lo Que Hacemos Estamos Como En Un Guión De Una Película Y Veía Esto ¿Por Qué? Porque En Ocasiones Nos Ha Tocado Trabajar Hacer Obras Hacer Cosas Y Todo Es Un Ejemplo Todo Lo Puedo Utilizar Como Para Para Explicar Algo Pero Una De Las Cosas Que Creemos Es Que Nosotros Si Estamos En Medio De Una Película Cada Quien Tiene Que Cumplir Un Rol Cada Quien Tiene Que Hacer Algo Artista De Reparto Protagonista No Se Qué Productor Director Cada Quien Tiene Un Rol Que Hacer En Tu Vida Pasa Lo Mismo Cuando Te Toca Hacer Algo Definitivamente Quien Lo Tiene Que Hacer Eres Tú No Va Haber Otra Persona Que Lo Pueda Hacer El Único Que Lo Pueda Hacer Eres Tú Hay Cosas Que En El Reino No Se Pueden Delegar Y Yo Hoy Necesito Saber Esto ¿Por Qué? Porque Hay Gente Que Quiere Resistir La Voluntad De Dios Pero Resistir La Voluntad De Dios No Es Una Buena Opción Porque Cuando Yo Resisto La Voluntad De Dios Su Propósito Se Tiene Que Cumplir Y Al No Cumplirse Yo Empiezo A Vivir Las Consecuencias De No Cumplirlo Espero Que Vaya Entendiendo Me Dígame Con Una Men Si Entiende Al No Hacer Yo La Voluntad De Dios Empiezo A Vivir Las Consecuencias Negativas De No Hacerlo Ahora Me Dice Bueno Tú Eres El Doble De Tal Vamos A Hablar De Un Artista Que Haga El Doble Entonces Cada Vez Que Hay Una Escena Difícil El Doble Entra Y Hace Su Parte Listo Pero No Es Que Porque No Este El Doble La Película No Se Va A Producir No Es Que Porque No Este El Protagonista La Película No Se Va Producir Se Inventan Un Guión Hacen Otra Cosa Lo Modifican Pero La Película Se Tiene Que Hacer Ahora Si Dios Ya Escrito Algo De Ti Todos Tus Días Han Sido Escritos Aunque No Vivieras Ninguno De Ellos Será Que Tienes Que Hacer Lo Que Dios Ha Dicho Si O No Si Dios Ya Dijo Algo De Ti Será Que Tienes Que Hacer Lo Si O No Amén Y Eso Es Cierto Nadie Va A Poder Hacer Lo Que Dios Te Ha Mandado Hacer Solo Tú Solo Tú Y Algo Que Siempre Hemos Creído Es Que Cuando Dios Nos Da Una Ordenanza Nosotros Debemos Decir Si Y Amén Amén Entonces Nosotros Ya Tenemos Ciertos Índices De Cómo Sabemos Cuando Mi Vida Está Bien Lo voy a hablar Por mí Lo voy a hablar Por los ejemplos Que Tal vez veo Mientras que Aconsejamos Una persona Ya sabe que Su vida Está bien O que Todo está Marchando De forma Perfecta Es Es cuando Todos Todos los Entornos En los que Se mueven Simplemente Están Medianamente Bien La gente Ve A nivel Económico Nivel Familiar Todo Está bien Nivel Interpersonal Relaciones Personales Salud Entonces Nosotros Asumimos De una Vez Que Todo Está Marchando Perfecto Simplemente Por los Índices Que yo Tengo En mi Vida Ahora Te hago Una Pregunta Y quiero Que Reflexiones En medio De tus Índices Hay un Balance O en algún Momento Has Preguntado Al Señor Que Deberías Hacer En Él Para que Las Cosas Marchen Bien En algún Momento Te has Hecho Una Pregunta Que Debo Hacer Yo En Dios O Que O Cómo Debo Estar Yo Cómo Debo Reconocer La Voluntad De Dios Para Mi Vida Para Saber Que Un Tiempo O El Tiempo Que Estoy Viviendo En Este Momento Está Bien Y Nosotros Si O Si Necesitamos Ver Esto ¿Por Qué? Porque Hay Momentos Donde Van A Venir Los Tiempos Difíciles Ahora Que Alguien Viva Un Tiempo Difícil Quiere Decir Que Dios Se Apartó De Él No Que Alguien Viva Una Circunstancia Difícil Quiere Decir Que Dios Lo Abandonó Los De Atrás No Verdad Entonces ¿Por Qué? Porque Aún Es Profecía Bíblica Y Aún Es Tiempo De Cumplimiento Para Saber Que Dios Nos Dijo Que Van A Venir Momentos Difíciles Y Tu Casa Y Mi Casa Tal Vez En Algún Momento Van A Pasar Por Esos Tiempos Pero Nuestros Balances Muchas Se Equivocan Y Yo No Sé Cómo Hoy En Día Está Tu Vida Yo No Sé Hoy En Día Tal Vez Cómo Está Tu Casa Pero Habían Personas Que Tenían Su Casa Tal Vez No En Orden Y Venían Los Profetas Y Le Decían Pon Tu Casa En Orden Porque El Señor Te ha Dicho Esto 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 Y Esto Al Rey Le Dijeron Sabes Que Te Quedan Tantos Días De Vida Y Así Te Dice El Señor Nosotros Necesitamos Si o Si Saber Que Pasaremos Momentos Difíciles Pero En El Momento Difícil Dios No Se Aparta De Mi En El Momento Difícil Dios No Se Queda A Un Lado Mirando Y Hoy En Medio De La Nación Yo Veo Personas Que Han Hecho Eso Yo Veo Personas Que En Medio De La Nación Como Que Dudan De Que Dios Está En Su Proceso Y Quiero Decirte Algo Quiero Que Medites En Eso Y Es Que Aún En Medio De La Dificultad Que Tú Puedes Vivir Hoy Dios Está Contigo En Medio De La Enfermedad Que Puedas Vivir Hoy Dios Está Contigo En Medio De La Adversidad Que Puedas Vivir Hoy Dios Está Contigo Porque Él Promete Guardarnos Él Promete Cuidarnos Él Promete Proveernos Él Promete Sanarnos Y Tú Y Yo Necesitamos Saber Eso A Nosotros Se Acercan Personas Como Que Ay Pastor Tú Sabes Que La Situación Y Yo Digo En Todo Lo Que Me Dijo No Mencionó A Dios Ni Una vez Y Pensamos En Índices Económicos Y Hay Gente Que Habla Del Gobierno Y Hay Gente Que Hace Esto Y Hay Gente Que Hace Pero Nunca Preguntamos Cual Sería El Plan De Dios En Ese Momento Cual Sería La Acción De Dios En Ese Momento Y Yo Quiero Que Hoy Tú Puedas Se Pueda Abrir El Espíritu De Tu Entendimiento Porque Porque Las Cosas Espirituales Deberían Ser El Termómetro De Tu Vida No Debería Ser Lo Natural Ah No Tengo Dinero Todo Va Bien Y Si Tengo Salud Todo Va Bien Gloria A Dios Señor Te Alabo Y Te Bendigo Y Si Te Enfermas Maldices A Dios Todo El Mundo Está Bien Conmigo Me Siento Super Bien Estoy Emocionalmente Bien Que Bueno Y Si No Pasa Eso Porque Los Parámetros Tuyos Tal vez En Algún Momento Van A Cambiar Pero Los De Dios Van A Permanecer Para Siempre Entonces Nuestro Termómetro Nuestro Termómetro Para Saber Cuán Bien Estamos Debería Ser Medir O Cuantificar Que Tenemos De La Presencia De Dios Cómo Está Tu Espíritu Cómo Está Tu Vida Espiritual Con Dios Cómo Está Tu Tiempo De Oración No Voy A Preguntar Cuántos Oran Ni Cuánto Tiempo Ora Porque Las Últimas Veces Hemos Hecho En Diferentes Grupos Cuántos Tienen Tiempo De Oración Y Levantan Sean Sinceros Y Bajan La Mano Un Montón No Les De Pena Y Bajan Y Cuando Vemos Los Números Uff Cuántos Tienen Tiempo De Intercesión Qué Es Eso Pastor Hay Gente Que Ni Siquiera Sabe Cuántos Adoran Al Señor Y Cuando Hablo De Adoración Sé Que Nuestra Vida Adora Al Señor Pero Un Tiempo Donde Tú Te Apartes Para Cantarle Una Alabanza Y Hay Gente Que No Lo Hace Durante Un Día No Lo Hacen Durante Una Semana No Lo Hacen Durante Un Mes No Lo Hacen Y Eso Es Preocupante Entonces Qué Hago Yo En Medio De Eso Mi Termómetro Espiritual Si Dios No Está En Medio De Lo Que Hago Es Donde Yo Debo Empezar A Preocuparme Es Donde Yo Necesito Empezar A ver Cómo Están Las Cosas Y Ahí Es Donde Yo Puedo Aprender A Conocer De Dios Si la Persona No Tiene Intimidad Si la Persona No Tiene Lugar Para En Su Vida Para Darle A Dios Imagínate La otra Vez Nosotros Hablábamos De Esto Dios Nos Pide Que Le Demos El Diezmo De Todo Lo Que Yo Prospere No No Asuste No Le Voy A Pedir Los Diezmos Pero Hay Gente Que Con Su Tiempo Es Egoísta Con Dios Un Día Tiene 24 Horas Cuánto Sería El 10% De 24 Horas 2.4 Horas Será Que En Nuestra Vida Habrán 2.4 Horas Para Hablar Con Él Y Yo Creo Que Aquí Hay Mucha Gente Que No Tiene Ese Tiempo Pero Si Hay 2.4 Horas Para Ponernos Netflix O Más O El Mundial Dios Mío No Voy a Hablar Del Mundial No No Lo Estamos Viendo El Señor Reprenda Al Diablo Pues Se Ponen Ya Los Fanáticos De Messi Muy Felices Pero A que Voy Con Todo Esto Es Importante Lo Que Tú Le Estás Dando A Dios Cómo Está Tu Termómetro Espiritual Estamos Bien Puedo Decir Que Puedo Enfrentar Una Batalla Mañana Y El Señor Va Vencer Conmigo O Bueno Si Viene La Batalla Que Dios Me Ayude Porque Aquí No Queda Nada Y Hay Gente Que Está Así Y Te Quiero Hacer Énfasis En Esto Porque Iglesia Si Nosotros No Buscamos A Dios Desde Nuestro Espíritu Las Cosas Naturales Que Hoy En Día Estás Peleando Van A Ser Cada Vez Más Difíciles Va Llegar Un Momento Donde No Va Haber Más La Liquidez Monetaria Que Nosotros Esperamos Va Llegar Un Momento Donde Se Va Prohibir Reunirse En Templos Va Llegar Un Momento Donde La Fe De Los Creyentes En Yeshua Va A Ser Prohibida Va Llegar Un Momento Donde No Va A Poderse Adorar Públicamente El Nombre De Aquel Que Es Sobre Todo Nombre Y Cuando Le Digo Yeshua Es Para Usted Pero Hemos Entendido Que Los Nombres Propios No Tienen Traducción O Transliteración Yeshua En Hebreo Yeshua En Español Amén Amén Entonces ¿Por qué Le Digo Esto? Porque Tal Vez El Dinero Vaya Y Venga ¿Por qué Le Digo Esto? Porque Tal Vez La Salud Vaya Y Venga Yo Recuerdo Mi Papá Pasó Un Proceso Donde Partió Con El Señor Y Él Estaba Padeciendo De Un Cáncer En La Próstata Nunca Se Hizo Ver De Un Médico Llegó Un Momento Donde Las Cos Se Pusieron Súper Difíciles Nos Llamó Hijo Necesito Que Nos Veamos Que Me Apoyen Estoy Pasando Esto Vente Vente Estaba En El Tigre Se Vino A Varinas Y Comenzamos Con Él A Pasar El Proceso Y Recuerdo Que Cuando Yo Conversaba Con Él Me Parecía Algo Tan Tremendo Porque Cuando Tú Estás Enfermo No Te Preocupas Por Trabajar Te Atienden Entonces Por Lo Que Te Preocupaste Toda La Vida Que Era El Dinero Llega Un Momento Que No Te Tiene Que Importar Nada A Juro Amistades No Venían Por Ahí Está Raúl Sí Qué Bueno Iban Lo Visitaban Algunos La Familia Sí Estaba Presente Pero En Medio De Todo Eso Yo Recuerdo Que Él Ya Había Recibido Al Señor Hace Un Años Y Conversábamos Y Me Decía Pensando Siempre Este Mira Cuando El Señor Me Termine De Sacar De Este Proceso Ya Nosotros Nos habían Dado Un Diagnóstico Medio Fuerte Yo Siempre Oraba En Fe Señor Yo Cancelo Esto Yo Oro Porque Tú Lo Sanes Y Él Me Dijo Cuando Yo Me Paré De Aquí Me Dijo Yo Tengo Que Arreglarte La Casa Estaba Haciendo Planes Porque La Salud Va Llegar Un Momento Que Va Ir Y Va Venir Pero Su Condición Espiritual Siempre Adoró Al Señor Un Día Antes De Partir Decía Lo Mismo O sea 24 Horas Antes De Morirse Me Dijo ¿Sabes Qué? Como Dijo Job El Señor Dio Y El Señor Quitó Desnudo Vine Y Desnudo Volveré Ese Fue Su Su Rema Y Cada Vez Que Me Decía Eso Yo Le Daba Fuerza Tranquilo Vamos Palante No Te Preocupe Ay Tú Si Eres Llorón Eso No Duele Yo Le Decía Un Montón De Cosas Ahí Y Me Jugaba Con Él Pero Cuando Yo Salía De La Habitación Eso Me Y Cada Vez He Entendido Que Lo Único Que Nosotros Nos Vamos A Llevar Son Las Cosas Que Podamos Arreglar Espiritualmente ¿Quién Se Roba El Amor Que Dios Te Puede Entregar ¿Quién Se Roba La Paz Que Dios Te Puede Entregar ¿Quién Te Quita La Fe Que Dios Te Ha Podido Dar Por Eso Es Que Él Dijo No Hagan Tesoros Aquí En La Tierra Porque Hay El Orin Y La Polilla Y No Voy Con Esto Decir Ay Mira El Pastor Dijo Que No Trabajemos Porque La Iglesia Es De Extremos El Pastor Dijo Que Ya El Dinero No Importa No 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 Trabaje Provea Su Casa Luche Lo Que Tenga Que Luchar Pero Que Ese No Sea Un Motivo Para Que Tú Te Mueras Si Lo Tienes O No Lo Tienes El Señor Dio Y El Señor Quitó Y Eso Va Se Siendo Siempre Pasar Con Los Que Si No Tienen Nada Guardado Estoy Mal Yo Ando Mal Y Te Digo Esto Porque Necesitamos Prepararnos Necesitamos Prepararnos Van A Venir Tiempos Más Difíciles Amén Dígame Porque Si No Va A Vivir Los Tiempos Difíciles Tal Viva De Otro Lado Filipenses Capítulo Uno Verso Seis Dice Y Estando Mente Estando Plenamente Convencidos De Esto Mismo Que El Que Comenzó En Vosotros La Buena Obra Seguirá Perfeccionándola Hasta El Día De Yeshua El Que Comenzó La Obra En Ti El Que Comenzó La Obra El Día Que Te Llamó La Va A Perfeccionar Lo Va A Hacer Hasta El Día De Cristo Hasta El Día Que Él Venga Y Por eso Hoy nosotros Clamamos Que Él Pueda Venir Por eso Hoy Como Nosotros Como Iglesia Creemos Que Él Tiene Que Venir Pero Mientras Que Eso Pasa Van A Haber Momentos Donde Tú Y Yo Vamos A Tener Que Enfrentar Dificultades Vamos A Tener Momentos Donde No Vamos A Tener Dinero Vamos A Tener Momentos Donde Nos Vamos A Enfermar Vamos A Pasar Momentos Donde Vamos A Tener Luto Pero Mientras Eso Pasa Yo Estoy Anclado Al Espíritu De Dios Yo Estoy Atado Al Espíritu De Dios Y Él Me Lleva De Su Mano Y Él Me Lleva Por Sendas De Justicia Él Me Guía Por Lugares Hay Gente Que Siente Que Vale Por Lo Que Tiene Y Yo Te Quiero Decir Algo Hoy Tú No Vales Por Lo Que Tienes Tú Tú Eres Un Hijo De Dios Comprado A precio De Sangre Redimido En El Madero Libertado Por Su Espíritu Eso Eres Tú Eso Eres Tú Ese Es Tu Valor Por Eso Es Que Cuando Nosotros Muchas Veces Nos Están Pasando Cosas No Sabemos Qué Hacer Dice La Palabra En Primera De Corintios Capítulo 3 Verso Del 9 Al 15 Voy a Parafrasearle Esto Porque El Pastor Leo Me Entregó Esto Tarde Y Si Termino Tarde Es Culpa De Él No Mía Y Quiero Decirle Que Pablo Hablándole A la Iglesia De Los Corintios Le Dijo Algo Le Enseñó Algo Y Es Que Él Habló Sobre El Fundamento Que Tenía Que Tener La Iglesia Y Él Dice Yo Como Perito Arquitecto Pongo Un Fundamento El Cual Es Cristo Dice Y Yo Creo Que Ese Fundamento Está Sobre Toda La Iglesia Amén Cuantos Están Fundamentados Sobre Cristo Quiero Ver Su Mano Levante Su Mano Si Hay Varios Pero Pero Él Dice Sabes Sabes Que El Día Pero Cada Uno Ve Como Sobre Edifica Cada Uno Ve Como Sobre Edifica Cada Quien Ve Como Pone El Siguiente Cimiento Quiero Que Los Músicos Vayan Ya Activándose Ahí Para Que Podamos Ir Entrando Porque Algunos Van Edificar Con Oro Otros Van Edificar Con Plata Y Otros Van Edificar Con Piedras Preciosas Ahora Imagínese Estoy Hablando En Un Ámbito Espiritual Ahora Si Usted No Comprende Lo Que Yo Estoy Hablando Usted Va Decir Ay Pero Es Que Yo No Tengo Plata No Tengo Para Comprar Nada Sabes Que Tus Acciones Son Como Oro Y Algunas Como Oro Refinado Hay Personas Que Tienen Acciones Que Son Buenas Y Esas Acciones Son Las Que Van Edificándose Sobre El Cimiento De Su Vida Esas Acciones Son Las Que Van Sobre Edificando Su Vida Y Tú Y Yo Necesitamos Saber Eso Es Sumamente Importante Es Sumamente Importante Que Puedas Entender Eso ¿Por Qué? Porque Los Otros Tres Elementos Dicen Que Son Heno Paja Y Ojarasca Y Hay Gente Que También Ha Podido Edificar Su Vida Sobre Eso Sobre Heno Sobre Mentiras Sobre Pecados Pero Dice Pero Vendrá El Día Final Y La Obra De Cada Uno Será Probada Y Dice Y Será Probada Con Fuego Ay 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 Diga Conmigo Por Eso Es Que En Este 2022 Nosotros Necesitamos Resolver Resolver Cambiar Lo Que Haya Que Cambiar Mejorar Lo Que Haya Que Mejorar Y Empezar A Sobre Edificar Por Qué Porque Los Primeros Tres Elementos Tienen Una Característica Que Con El Fuego Ellos Cada Vez Se Ponen Más Fuertes El Oro Con El Fuego Se Refina Más Igual Que La Plata Ahora Imagínese Un Diamante Una Piedra Preciosa Imagínese Un Zafiro Imagínese Un Rubí Entonces Porque Te Digo Todo Esto Porque Tus Obras Son Sumamente Importantes No Está Diciendo Pero El Que Tenga Más Finanzas Es El Que Va A Poder Sobrevivir O El Que Tenga La Mejor Salud No El Que Tenga Obras El Que Tenga Sobre Edificado Sobre Oro Sobre Plata Y Sobre Piedras Preciosas Y hoy Dice Así Y si la obra De alguno Es consumida Por el fuego El Sufrirá La pérdida Si bien El mismo Será salvo Aunque así Como el que pasa A través del fuego Tú y yo Tú y yo En algún Momento Nuestras Obras Van a ser Probadas Por eso Es que Hay momentos Donde Nuestras Vidas Van así Viene una Prueba Y de una Vez Porque Conforme a lo Que edifique No soportó El fuego De Dios Y quiero Decirte algo Yo quiero Invitarte A que tú Puedas Hoy ver Y pedirle Al Señor Señor Yo quiero Edificar Con buenas Obras En mi vida Yo quiero Edificar Mi vida Sobre Fundamento Sólido Pero tu vida Va a ser importante Por eso Es que el termómetro Espiritual De tu vida Tiene que ser Lo que Dios Ha dicho De ti Ahora Te voy a dar Unos ejemplos Para que podamos Voy a ponerte Unos ejemplos De que pasó Con las personas Que se resistieron En algún momento A no hacer Lo que Dios Había dicho Y vaya conmigo Al libro de Josué Capítulo 5 Verso 6 Dice así Pues Israel Había peregrinado En el desierto 40 años ¿Cuánto peregrinó? 40 años Hasta que Toda la gente De los hombres De guerra Salió de Egipto Fue consumida Por cuanto Habían desobedecido Los mandamientos De Elohim Por eso Adonai Determinó Que no verán La tierra Que les juró Que les daría ¿Qué determinó Él? Que no les daría La tierra Y hay algo Que me sorprende De esto Porque la gente Por lo general Dice Ay Dios es amor Dios es un Dios De gracia Dios es un Dios De favor Que la gracia Yo creo en la gracia De Dios Pero con gracia Y todo Él determinó Que el pueblo No entrara ¿Por qué? Porque desobedecieron En sus mandamientos Por eso es que Dios Nos manda A limpiarnos Por eso es que Dios Manda a alabarnos Por eso es que Dios Manda a santificarnos Para que podamos Buscarle Para que podamos Encontrarle Pero tú y yo Hoy Necesitamos ver esto El pueblo duró Cuarenta años ¿Por qué cuarenta años? Porque Aún Su corazón Estaba endurecido Cada vez que el Señor Hablaba con Moisés Le decía Moisés Este pueblo Es un pueblo duro De servicio Este pueblo Es un pueblo Duro de guiar Siempre se quejaron Dios se hacía un milagro Y ellos se quejaban Dios hacía algo Y ellos se quejaban Dios enviaba maná Pero por qué no envió carne Ponían la columna Pero es que estamos cansados Ponían la nube El pueblo Difícilmente pudo ver Lo que Dios Estaba haciendo Y te quiero decir algo El desierto El desierto Es un ámbito Donde nosotros Somos probados No hay tierra prometida Sin desierto Pero entrar al desierto Con el corazón Endurecido Va a impedir Que tú puedas ver Los milagros de Dios Y este es el primer grupo Y este es el primer grupo De personas que yo quiero Que veamos Yo no sé si tu vida Ha pasado por un desierto Pero yo hoy oro Para que tu corazón Pueda ser un corazón De carne Y no un corazón De piedra Los fariseos Tenían en su cara A Yeshua Pero no pudieron Reconocerlo El pueblo de Israel Veía los milagros ¿Sabes qué? La ropa crecía con ellos Él todos los días Le daba comida En un desierto Hacía que saliera agua Pero ellos no creían En las proezas Que estaba haciendo el Señor Y hoy Nosotros Tal vez nos está pasando Lo mismo Dios está proveyendo A tu vida Dios está proveyendo A tu casa Dios está haciendo Cosas sobre tu salud Pero tu corazón No deja ver Lo que Él está haciendo Ay es que Venezuela Es un desierto Que el Señor Los reprenda Venezuela no es un desierto Venezuela es una tierra De luz Bendita y doblemente Fructífera Donde Dios nos ha enviado A nosotros A ti y a mí A que se haga su voluntad Y nosotros Si hemos podido ver Gente Que ama Lo que va a pasar Y lo que está pasando Sobre la nación Pero tú y yo Necesitamos también Creer lo mismo Ah es que yo tengo Es que irme La solución A mis problemas Es irme Porque tu termómetro Es económico Entonces todo en ti Gira en función A la economía No a lo espiritual Es que yo me tengo Es que ir de la nación ¿Por qué? Ah es que Dios me envió No Es que el problema Es económico Y te quiero decir algo El dinero va a ir Y va a venir En Estados Unidos En Argentina En Perú En España En donde estés Va a ir y va a venir Va a ser un recurso Que va a cambiar Y los procesos Y los procesos Los vas a vivir En cualquiera De estos países En donde te encuentres Pero de que vas A vivir los procesos Y de que vas a vivir Lo que Dios dijo Sobre tu vida Se va a cumplir Donde estés No nos vamos A escapar de eso Entonces Difícilmente Una persona Con un corazón Endurecido Puede Ver La mano de Dios El siguiente ejemplo Es el profeta Elías Primer ejemplo Dígale al que está a su lado El pueblo de Israel En el desierto Siguiente ejemplo El profeta Elías En medio de la cueva Elías Dice la palabra En el libro de Reyes Primera de Reyes Capítulo 14 Dice Y respondió He sentido Un vivo celo Por Jehová Sebaot Porque los hijos De Israel Abandonaron su pacto Y derribaron Sus altares Y mataron a espada Sus profetas Y solo quedé yo Y me buscan Para quitarme la vida El profeta Que hacía Descender fuego Del cielo El profeta Que resucitaba A los muertos ¿Por qué le digo esto? Ahora Este hombre Que hacía Que pasaran Cosas impresionantes Una mujer Con un espíritu Extraño Llamada Jezabel Le digo Busquen a Elías Porque quiero su cabeza Lo quería matar Y esa es La segunda actitud Que quiero Tocar La primera Fue un corazón Endurecido En medio del desierto Pero la segunda actitud Es un corazón Que se llena De temor Si hoy en día Has sentido temor Sobre tu vida No te escondas En una cueva El temor Y el estar solo No es una buena compañía No temas Si tienes que vivir Un proceso Si hay que vencer Un fracaso No temas Si tal vez Una vez Nos toca caernos Quiero decirte algo Después que estás allí Hay que levantarse Cuando uno está nadando Y toca el fondo ¿Qué toca? Subir Subir Y hoy nosotros Necesitamos entender eso Tal vez Elías Dijo Ay Señor Yo soy el único Que queda vivo De los profetas Y me están buscando Para matarlo Señor Le digo No Tranquilo Hay siete mil Que no se han contaminado Hay siete mil Que no han doblado Sus rodillas Y tal vez Hoy en día Nosotros estamos hablando Señor Yo no puedo hacer Tu voluntad No tengo gasolina No tengo dinero Yo no puedo hacer La escuela de formación Yo no puedo estar En tantas actividades Yo no tengo dinero Y ahí no está hablando La persona Ahí está hablando El nivel económico Que hay en tu corazón Y esa es la barrera Y esa es la barrera Y llega un punto Donde El temor empieza A encerrarte Y te empieza a esconder En una cueva Pero te quiero decir Serán el principio Serán el principio Yo sé que aquí Yo sé que aquí nosotros No somos de los muchos Que se le va a enfriar El amor Ni a ti Ni a mí Se nos va a enfriar El amor Porque nosotros Nos mantenemos pegados Al fuego del Señor Eso es lo que Administrábamos Administrábamos hace un rato Nos mantenemos pegados A Él Así que Más el que perseveró Hasta el fin Este Será salvo Y con este último ejemplo Quiero ya cerrar Y es el profeta Jonás Jonás recibió Una palabra de Dios Jonás Ve a predicar a Nínive Y dice que Jonás compró Un boleto hacia Tarsis Se fue en un barco Y dice que la tormenta Empezó a reciar Y se puso fuerte Y se puso fuerte Y todo el mundo Empezó a examinarse Y te quiero decir esto Porque es importante Que puedas examinarte Porque tal vez Si nosotros todos Andamos en un barco Hoy la tormenta Puede estar pasando por ti Si la iglesia Anda en un barco Imaginemos que Luz y vida es un barco Y hay gente Que no está haciendo La voluntad de Dios O lo que Dios Le ha mandado hacer La tormenta Nunca va a parar Por eso es que La mentalidad Colectiva Para nosotros Tiene que ser Sumamente importante Yo no es importante Yo no debo pensar Pero una vez Pero una vez que estaba Sobre las aguas Dice que vino Un monstruo marino Algunos dicen Que es una ballena Llamada Cetus Y duró allí Tres días Y tres noches Pero al final De todo Él fue a hacer La obra De lo que Dios Le ha encomendado Hacer Yo hoy te quiero Decir algo Ponte sobre tus pies Ponte sobre tus pies Tal vez tú dijiste Uy hoy si Dice pero Jonás Se levantó Para huir De la presencia De Jehová A Tarsis Ahora Dice que a medida Dice que cuando Él llegó a Nínive Él predicó Él habló Y la gente Se arrepintió Y dice que fueron Salvas Las personas Que allí vivían Y nosotros Necesitamos ver esto Si Dios te mandó A hacer algo A ti No va a haber Otra persona Que lo pueda hacer Si Dios te encomendó A hacer algo A ti No va a haber Otra persona Que lo pueda hacer Si Dios te mandó A pelear Por tu familia Por tu casa Por tu vecino Por tu matrimonio Por tus hijos Por tu salud No va a haber Más nadie Que lo pueda hacer El huir No va a ser Una consecuencia No va a ser Una buena opción Sino que va a traer Una consecuencia negativa Y yo quiero que hoy Puedas Revisar tu corazón Que puedas Abrir tu corazón Delante del Señor Y nosotros Decidimos hoy Cómo hacer Lo que Dios Nos ha enviado a hacer Porque Él predicó Pero Él fue En el vientre De un pez Y hoy nosotros Necesitamos ver Cómo hacemos Lo que Dios Nos ha enviado a hacer O en barco O en ballena Cierra tus ojos Allí donde estás Mientras que adoramos Hay un rey Cristo Ven Gobierna Mi hogar Venga Tu reino A la ciudad Hay un rey Cristo Mi rey Pastores Y pastoras Algo que hemos recibido Es que hay gente Que está atada A algo Escuche bien Lo que hemos recibido No abra sus ojos Solo escuche Hay gente Que está atada A algo Por falta De perdón Uno Hay gente Que no ha podido Perdonar Situaciones Sobre su vida Dos Hay gente Que no ha podido Resolver Situaciones Porque su corazón Se ha llenado De temor Hoy el temor Sale Hoy el temor Sale Hay pecados Que están atados A tu vida Porque estás pensando Que no lo vas a poder Resolver mañana Hoy sale Ese temor La Biblia dice Que cada día Trae su propio afán Y el pecado Se resuelve A diario No te preocupes Por el mañana El problema De resolverlo Es ahora Se santo Hoy Se santo Hoy Se digno Hoy Y lo otro Que está pasando Hay gente Que tiene Temor Al mañana Y sobre todo Las mujeres Te quiero decir Algo El Señor Está contigo El Señor Es tu Hacedor Y así Y así como Un día La Tsunamita Necesitó De ese milagro Para que su hijo Se levantara Y resucitara Y entrara En calor Así mismo Así mismo Hoy resucitan Lo que tiene que resucitar Sobre tu vida Así mismo Así mismo No dejes Que el mañana Te embargue Cada día Tiene su propio afán Cada día Cada día No dejes No dejes Agar